Yamaha suma 20-23-125cc. Veamos sus especificaciones. Comenzamos con la marca Yamaha proveniente de Japón. Su motor es un 125cc de un solo cilindro de 4 tiempos refrigerado por líquido utilizando la tecnología Blue Core. Estos motores aseguran un mejor aprovechamiento de energía menos consumo de combustible y menos emisiones de gases. Cuenta con 8 caballos de fuerza Full Injection, encendido eléctrico, transmisión automática asistida por polea, freno de disco en las dos ruedas, faros asimétricos ajustables y adaptador USB. Su precio ronda los $3,800 a $5,800 dependiendo el país. Para mi opinión es una motora cómoda, económica en gasolina y de buena marca. A diferencia de las scooters chinas con Yamaha siempre conseguirás respuestos y garantía. ¿Y dime tú qué opinas de este scooter? Déjame saber en los comentarios, suscríbete y dame like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!